Los resultados se muestran para los censos de 240 cuadrantes de un metro cuadrado y lo que se hizo fue contar todas las plántulas. Parte de los resultados de este proyecto se encuentran publicados en Ecology en 1999. Los autores son Henry Howe y Joe Brown. Y en esta tabla lo que ustedes pueden ver son las especies que germinaron en alta y en baja densidad en junio de 1997 en este proyecto en el Morton Arboritum de Illinois. Entonces ustedes pueden ver en la primera columna las especies que están clasificadas por especies con semilla grande, semilla pequeña y semilla diminuta. Está en la segunda columna la familia, el nombre común de las especies y la masa de estas semillas. También en esta publicación ustedes pueden encontrar cuál fue la densidad en número de semillas por metro cuadrado que se encontraron en cada uno de los tratamientos. Ustedes pueden ver en la columna de la izquierda aves, ausentes, aves, presentes y si el tratamiento de ausencia y presencia es significativo. Y bowls que se refiere a roedores, ausentes, presentes y si estas diferencias son significativas. Del lado izquierdo de la tabla pueden ver la densidad y del lado derecho pueden ver la biomasa. También se midió en una publicación que está en Ecology Letters en el 2002, Henry Howe y colaboradores presentaron un índice de diversidad. Lo que ustedes pueden ver aquí es que independientemente de la densidad, cuando los roedores no están, hay una mayor diversidad que cuando los roedores están presentes. Los roedores están afectando a las especies de diferente forma. Hay algunas especies a las que eliminan, por ejemplo, Dalea purpúrea, cuando los roedores no están, tienen una media de 0.38 de densidad, mientras que cuando los roedores están presentes, prácticamente desaparecen. Hay otras especies que cuando están presentes los roedores incrementan su densidad. Ese es el caso de las especies en el segundo grupo de esta tabla, Increaser se llama, por ejemplo, Equinesia purpúrea. Ustedes pueden ver que cuando los roedores están ausentes, tienen una densidad más baja que cuando los roedores están presentes. Hicimos análisis con las cuatro especies dominantes en estas plantaciones sintéticas. Estas especies son Dalea, Equinesia, Desmantus y Heliopsis. Medimos la biomasa y la altura de cada una de estas especies en alta y en baja densidad. Los resultados muestran que hay una diferencia en la variabilidad de tamaños de la biomasa de estas especies. Cuando el coeficiente de variación de la biomasa es bajo, muestra que todos los individuos de una población tienen el mismo tamaño. Mientras que si el coeficiente de variación es alto, muestra que en general hay muchos individuos pequeños y unos pocos grandes. Ustedes lo que ven aquí es que cuando todos los herbívoros y depredadores están presentes, el coeficiente de variación de la biomasa es muy alto. Cuando las aves no están presentes, disminuye el coeficiente de variación. Cuando los roedores no están presentes, es alto el coeficiente de variación. Y cuando todos los individuos, todos los depredadores o herbívoros están ausentes, se ve el coeficiente de variación más bajo. Entonces, los coeficientes más altos no son diferentes entre sí. Mientras que cuando todos los herbívoros y depredadores están ausentes, cuando las plantas están creciendo sin la presión de los herbívoros y depredadores, todos los individuos alcanzan un tamaño similar. Para el caso del coeficiente de variación en altura, tenemos que cuando todos los herbívoros y depredadores están presentes, hay un coeficiente de variación alto, similar a cuando no están presentes las aves, y similar cuando todos los depredadores y herbívoros están ausentes. Aquí destaca que cuando los roedores no están presentes, se tiene el coeficiente de variación en altura más bajo. Es decir, que los roedores están teniendo un efecto en la altura. ¿Qué pasa con el efecto de la densidad alta y baja? Cuando todos los herbívoros y depredadores están presentes, no hay un efecto de la densidad. Tampoco cuando las aves están excluidas o los roedores están excluidos. Solo existe un efecto de la densidad cuando todos los herbívoros y depredadores están ausentes. En este caso, en baja densidad, es donde tenemos la mayor variación en los tamaños de las plantas. En esta gráfica, ustedes pueden ver en el eje de X, la biomasa en gramos, y en el eje de Y, el número de los individuos. Cada una de estas columnas muestra cuatro especies. En blanco está Dalea, en líneas horizontales desmantus, en negro equinesia y en líneas verticales heliantus. Ustedes pueden ver aquí que la mayor parte de los individuos de todas las especies tienen una biomasa de un gramo. 80 individuos tienen una biomasa de un gramo. Mientras que un número menor de individuos, prácticamente solo de equinesia y Dalea, tienen biomasas más grandes. De 2, de 3, de 5, de 6 o de 7 gramos. Lo que ustedes ven aquí es la misma gráfica que la anterior, pero cuando los individuos están creciendo en baja densidad. En baja densidad, los individuos alcanzan biomasas más grandes. Por eso aquí en el eje de X pueden ver gramos de 5 a 40. El número de individuos, entonces, muestra que de todas las especies hay un mayor número de individuos que miden 5 gramos en comparación con el resto de las clases de biomasa. Estos resultados nos muestran que las aves y los roedores afectan a las comunidades sintéticas dependiendo de la preferencia que tienen estos granívoros y herbívoros sobre las especies. La depredación de semillas y plántulas puede eliminar especies de las comunidades y esto cambiaría la dirección de la sucesión natural. Las comunidades reflejan la suma de la dinámica de las poblaciones de diferentes especies que pueden o no interaccionar entre sí. Muchas comunidades, las comunidades que vemos al final de la sucesión, están formadas por aquellas especies que no fueron consumidas por los depredadores o que estuvieron en números suficientes para permanecer en la sucesión. ¿Cuáles son las aportaciones de este tipo de trabajo para la restauración ecológica? Primero, que siempre debemos considerar sembrar semillas en altas densidades porque este permite que un mayor número de especies llegue al final de la sucesión. Una muy importante es que las aves sí están afectando la sucesión y entonces una exclusión inicial de aves es importante. La exclusión inicial de especies preferidas por roedores también se sugiere o ponerlas en bajas densidades para no atraer a estos depredadores. ¡Gracias! ¡Gracias!